y hasta allí arriba se podrá llegar? No, no creo. Ah, no se puede subir. Voy a tener que ir por encima de las medusas, saltando entre ellas, uff. Sí, tiene pinta de eso. Meduyal. Uy, dime que estos no me han faltado. Espero que no. La aparición de estos seres tan poco comunes se considera presagio de mejores tiempos. A ver si es verdad. No, me va a llevar. Me lleva a otro sitio. No, me lleva a otro sitio. No, me lleva a otro sitio. No, me lleva a otro sitio. Y hemos llegado. A ver cuál es esta. La abertura. Nueva zona. Lago Over. A ver. Como siempre, vamos a mirar dónde está el mapa allí. Bueno, ya estoy aquí. Ahí está. Voy a leer otra página del diario. Otro grifo. Otro grifo, como dice el juego. El portal abierto irradia una luz muy brillante, como la nieve cuando resplandece bajo el sol. No sabíamos que había al otro lado de ese portal, pero confiamos en que los portadores del báculo nos mostrarían el camino. No te fíes mucho. Ya verás como al final... Esto no va a ser nada bueno. Escipines. A ver. Yo creía que esto me lo había dejado atrás, pero no. Juguetones y curiosos. Son buenos nadadores. Pero lo que de verdad les gusta es deslizarse por la nieve. Míralo. Son como delfines al lado de un barco. Venga, venga. Primero el mapa. A ver. ¿Dónde estás? Allí. Ya ves... Ahora sí. A ver... 2, 5. Son 5 los orbes. ¿Qué pasa? Mira, eso es un nuevo. Nuevas criaturas. Mezcla de jirafas y gacelas o algo así. Berrexis. Tras perder una coronamenta completa, le sale otra cada vez más esplendorosa que la anterior. Bien. No sé si estas puertas habrá que activarlas o ya no, o son cosas del pasado y no se pueden activar. A ver aquello. Por ahora nada. Y ahí hay una especie de pulpos. Ah, mira, mira. No llega. No solo no llega, sino que debajo... Ah, me he caído. A ver... ¿Cómo llegar hasta ahí? Lo dejaré para después. Vale, ya lo tengo activado. Ya tengo energía. Este es el primero. ¿Qué más tengo? Tengo por aquí otro. Allí está. A ver cómo llego hasta ahí arriba. Ah, a través de los... Vale. Tengo que subirme encima. A ver. Medullas. Pero esta ya la leía antes. Ah, no. No son las mismas que estas. No, son diferentes. También se les llama... Las lágrimas de la niebla. Aparecen muy de vez en cuando y siempre en bandadas. Y ahora yo creo que sí llega. Ahí estamos. Ay, ay. Por ese lado no. Aunque lleve eso puesto... Se puede dar un golpe. ¿Y esto qué es? Uctulus. Adoran el sol. Parecen disfrutar expuestos a la luz y evitan la sombra. Bien. ¿Y cómo llego hasta allí? ¿Puedo subir encima? No. O sea, los atravieso. Vale. Si salto desde ahí hasta aquí... A ver. ¿Puedo llegar? Sí. Puede que sea por ahí. Tengo que volver a subir. Eso... Bien. ¿Puedo llegar? En esa búsqueda de los secretos de la luz, los portadores del báculo concentraron todo su conocimiento y energía en un solo lugar. Así lograron crear un acceso a este mundo nuevo, un portal de la luz. Y... ala, no llegó. Menos mal que hay nieve. Me quedan tres, más los glifos. Allí hay uno. Quizá tenga que activar algo antes, que aquí no hace nada. Pero bueno, por lo menos sé que se puede llegar hasta ahí. Ah, espera, espera. Vale, a ver, ¿qué símbolo era el que había aquí? Sí. Este. Yo voy a copiar los símbolos tal cual. Pero faltaría uno. Bueno, espera. Si los pruebo uno a uno, ¿qué pasa? Ya está, el tercero no me hacía falta. A lo mejor ni está. Porque realmente no hace falta comprobarlos todos. Vale, ya tengo los tres. Uf, no me va a hacer jugar al tres en raya, vuelvo así. Tiene pinta de tablero el tres en raya. Me lo va a robar, me lo va a robar. Ah, no. Ah, no. Bien. Fremóbulis. Una criatura rodeada de leyendas. Solo aparece cuando no se la busca. Y me queda uno que está allá arriba. Y tiene pinta de que se va por el otro lado. Vale, voy a intentar subir por el otro lado. Pero ya, yo ya subía y claro, ahí fue donde me caí. Y no se puede hacer nada. Y desde aquí no llega. Por ahora lo voy a dejar. A ver, ¿dónde se activó el tres en raya este? ¿Allí? Sí. ¿En serio? Ah. No puedo saltarlo. Vale, ¿y ahora qué? No lo pillo. No, yo. No. No lo pillo. No lo pillo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, tampoco ¿Cuál será la secuencia? ¿Cuál será la secuencia? No, tampoco sé qué tiene que ver los símbolos Tampoco ¿Cuál será la secuencia? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tampoco, no, no lo pillo Tampoco, no lo pillo Gracias por ver el video. Y me sale otra vez el mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, es la primera vez que hago tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ¿y ahora cuál? ¿Qué? 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 No. 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 No tengo ni idea No tengo ni idea A ver, de memoria No lo sé Así que la única manera, a ver si apuntando No tengo ni idea No No tengo ni idea Vale, el centro es el centro Vale, y este Y esto otra vez se repite Vale, ese es Vale, y este Vale Este es el derribo Vale, y este de la esquina inferior Este no lo tengo todavía Ah, es este Ah, sí lo tenía Este ya lo tenía Vale, y este de la esquina inferior Ah, cuando se repite no sé lo que hacer Vale, y este de la esquina inferior ¿Qué se es? 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 ¿Qué? 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 No. 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 Si no lo doy con la solución al azar, no lo voy a acertar. No. Vale, el orden de los símbolos siempre es igual. No. 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 Hmm. Es que no se me ocurre, yo supongo que es ir girando la tabla, pero no sé cómo. Este tablero tiene que ir girando. No. No... No. 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 No, pero tiene que ir girando, no sé, varias veces, no sé, no estoy, no lo tengo claro. No, pero tiene que ir. Bueno, lo he hecho, pero no, todavía sigo sin saber, sigo sin saber el orden, ni el porqué. Es que me da rabia no saber la solución al problema. No sé si es que había que girar todo el tablero primero una vez, luego ir girándolo uno, cada una de las veces ir girándolo uno más, no lo sé. No, no quiero salir. Faltan cosas por hacer. Vale, y una de las cosas es llegar hasta allí. O la única cosa, a lo mejor es lo único que me queda. Faltan cosas por hacer. Quizá desde arriba sí llegue, pero... No puedo subir. Y así, uff, a lo mejor. No, para ese lado no. No, para ese lado no. Ey, no salta, no salta. Nada, se acabó. Ahora sí. A ver... Sí que salta. Y por qué no lo hizo antes. ¿Y por qué no lo hizo antes? No. 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 No estoy muy convencido de lo que estoy haciendo. No. 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 No, así no llega. Así no llega. Y así, tampoco lo tengo claro. Vale, no sé si tendrá algo que ver con los pulpos esos que están por ahí. No, pues no parece que se acerquen. No, pues no parece que se acerquen. Es que no llega. ¿Cargado de energía? No, esto no tiene. También me falta esto. Mi curiosidad era insaciable como el viento. Las ciudades flotantes construidas con la luz parecían el sumo de nuestra cultura. Pero los portadores del báculo sentaron las bases para alcanzar un mundo nuevo. Un mundo mejor. ¿Y eso? ¿Cómo se ha caído? Ah, que está resbalando. A ver... No, no creo que esto tenga nada que ver. No, no creo que esto tenga nada que ver. No, no creo que esto tenga nada que ver. Ah, no. No llega. No sé si es que... Es que no llega, pero por muy poco. No sé si no estoy saltando bien. O es que realmente no se puede llegar así. Pero es que no veo otra opción. Voy a ver otra manera de llegar hasta ahí. No. No llega. No se me ocurre. Claro, y por ahí me voy. Ya salgo de esta zona. No sé si más adelante se podrá volver de una zona a otra. A lo mejor, consiguiendo algo nuevo. Una habilidad nueva, no sé. Es que es raro que esté esto aquí. Pues nada, me voy a ir. Si no se puede volver, pues nada. Lo dejaré ahí. No, no creo que se pueda volver más adelante. No, no me voy a ir. No, no me voy a ir. No, no. No, no me voy a ir. Gracias por ver el video.